Habló Don Raad de los Illuminati, pero todos nos preguntamos, hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién son los Illuminati? La sociedad secreta que podría controlar nuestras vidas. Dice, todos, lo habéis visto en alguna ocasión, la pirámide, el ojo que todo lo ve, nos siguen, nos controlan y no dejan que vivamos tranquilos. ¿Qué pretenden? Un ente poderoso, símbolo de todo lo que conocemos y supuestamente representación de una misteriosa y extraña sociedad secreta conocida como los Illuminati. Don Raad Salán, ¿quién son los Illuminati? ¿Cómo los Illuminati, lógicamente, tienen relación con la masonería y sobre todo con los masones? La logia más poderosa de todo. Como con los masones, sobre todo con los masones de la Revolución Francesa. Pero también, ¿cómo esos Illuminati se han introducido, digamos, en el Nuevo Orden y en Estados Unidos y con la masonería? Bueno, los Illuminati nació en el año 1776. El fundador fue Adam Matschopp, de origen judío, de una familia muy rica. Estudió en colegios jesuitas y llegó a ser un sacerdote jesuita. Pero luego hasta llegó a ser un profesor del derecho canónico dentro de la universidad en Bavira, en Alemania. Y Matschopp, lo que él decía, que quería quitar el poder religioso dentro de la política. Y decía que hay que acabar con el poder religioso dentro del poder político. No hay que tener una influencia poderosa dentro del poder político. Por eso Matschopp dejó de ser sacerdote y empezó a predicar el Illuminati dentro de las logias masónicas. Él se hizo masón y luego se hizo esta logia en su nombre y le llamó Illuminati. ¿Por qué Illuminati? Porque él dice que la aspiración no solamente viene por la fe, sino también viene por otros medios. Lúcifer también te puede iluminar para llegar hasta el poder. Y de hecho, la frase más famosa de Adam Matschopp es, el fin justifica los medios. Y la muerte soluciona el problema de la humanidad. Por eso cuando Kissinger llegó al señor Illuminati, por eso cuando yo hablo de los republicanos, era el arquitecto de la política exterior de Estados Unidos con Nixon y con Ford, los dos republicanos. Y presentó un informe en el año 1974 diciendo que para que podamos controlar todo el mundo, el nuevo orden mundial y el mundo sea feliz, tenemos que reducir el planeta en aquel tiempo a un tercio. Hay que, mediante unas guerras, mediante algunas pandemias, lo que sea, pero hay que reducir el número de la planeta. Y eso es lo que están haciendo hoy día los Illuminati, el nuevo orden mundial. De hecho, el mayor de la familia Rothschild conoció a Watschup y se hizo Illuminati en el año 1778. Se hizo también Illuminati y trabajó con Watschup. Por eso la familia Rothschild hasta hoy día es la familia más poderosa dentro del nuevo orden mundial. Ya dejó un poco de hablar. Don Fernando, increíble, ¿no? Incluye esta historia increíble al final. Parece que son configuraciones, invenciones nuestras, pero es que es una realidad. Lo hemos visto con la arquitectura masónica o satánica en DC y ahora con los Illuminati. Es una realidad evidente que se trata de ocultar, pero es como intentar tapar el sol con un dedo. No, es evidente. Hasta los que hemos estado en Estados Unidos hemos visto los billetes de dólar y los billetes de cinco. Dónde viene implícita la imagen de la masonería y hasta dónde ha llegado y dónde ha calado. Son primos hermanos de la masonería inglesa. En fin. Y yo lo que me quedo sorprendido es el poder tan tremendo que accede esta gente precisamente a través de los órganos del poder. El poder es lo que buscan, buscan el poder y a través del poder cambiar las cosas y cambiar el mundo. Y yo creo que la lección que nos está dando Rad es magnífica. No, es que para mostrar también el poder de los Illuminati, de la masonería, podemos tomar el ejemplo de Francia. Desde la revolución francesa hasta hoy día, todos los presidentes de Francia son masones y pertenecen a los Illuminati. Y los americanos, todos los presidentes de Estados Unidos, desde la independencia hasta hoy día, menos Trump, son masones y pertenecen a logias masonicas. Los más peligrosos eran el padre Bush y el hijo. Pero pertenecen a un largo también, una logia vinculada a los Illuminati. Son la cabera y los dos huesos. Y dicen que esta logia practican el sacrificio humano en Pensilvania. Pues amigos, ahí tienen la logia de los Illuminati, la que pertenecen la familia Bush, que hacen sacrificios humanos.